Buenos días jóvenes, perdón por el retraso, gracias por venir Freddy, gracias por estar en esta sesión, agradezco tu tiempo y el que yo sé que estás trabajando ahora, y que no, y que bueno, yo sé que no pagaron las extras en los diarios, entonces, pero Manu, de verdad, gracias, estos son los estudiantes de géneros periodísticos 1, son estudiantes de segundo año ya, para darte un poquito de contexto, ya recibieron el curso de taller de redacción escrita, estilística, y este es géneros 1, luego tendrán géneros 2, y ya quien se quiera dedicar al periodismo, pues tendrá que ir a empezar a buscar sus espacios en los medios de comunicación, son cosas que ya sabes que vos viviste seguramente en su momento, y que bueno, vamos a discutir hoy, la mecánica es simple, será una conversación, trataremos de hacer esto, una entrevista en vivo, llamémosle así, y este, pues los estudiantes ya saben las reglas, pues además de lo lógico, perdón, de levantar la mano, pues este, encenderán su cámara y y ya los irás conociendo, ¿no? Ahora, para que ustedes conozcan a Freddy, él tiene 11 años de ser periodista, es licenciado obviamente, pero por la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre 2010 y 2012 estuvo en la TGW, en la radio, de 2012 a 2014 estuvo en el periódico al día, en el área de farándula, y ahora desde 2014 está en Soy 502, incluso me menciona en su hoja de vida que fue impulsor de la del uso de las stories en Instagram como plataforma alternativa para noticias, vamos a conocer de qué va, de qué va eso, ¿no? Entonces, bueno, Freddy, bienvenido de nuevo, ahora en lo personal, lo que yo les puedo contar de Freddy es que Freddy, pues prácticamente es un guerrillero de las noticias, lo he visto en todo tipo de cobertura noticiosa, realmente desde un concierto del de Guatemala Musical, hasta caídas de gobiernos, entonces, ahí de verdad créanme que vamos a tener oportunidades para para hacer todo tipo de preguntas. Gracias. Voy a empezar con lo emocional, Freddy, por favor. ¿Cuál es el principal recuerdo que tenés como periodista en estos 11 años? ¿Cuál es el valor más grande que encontraste en el ejercicio periodístico? Buenos días, ¿me escuchan ahí? Genial. Buenísimo. Pues, ay, no, hay muchos recuerdos, Gabriel, han pasado muchas cosas en los tres tipos de trabajos que he tenido, pero creo que lo más difícil que me ha tocado y lo que me ha marcado mucho en la actualidad son las historias aquellas que te conmueven, sobre todo las que me tocó realizar en el Cambray, en el Volcán de Fuego, ver a la gente, pues, destrozada, ¿verdad?, tratando de buscar a sus familiares y a veces uno, pues, tiene que servir como un poco de psicólogo para ellos, para que ellos se puedan desahogar y puedan, pues, tener con quien platicar un poco, ¿verdad?, uno se lleva ese tipo de dolor a su casa a veces y a veces tiene que sacarlo también porque también te puede afectar, pero creo que eso es uno de los recuerdos y de las cosas que te van marcando un poco, ¿verdad?, y ser un poco más sensible a la hora de presentar una noticia, no solamente decir los muertos como comúnmente escuchamos en los periódicos populares, ¿verdad?, sino que darles una dignificación a las personas que han fallecido, ¿verdad?, las víctimas de tal accidente, de tal suceso, ese tipo de cosas son las que te enseñan un poco a ser más sensible a la hora de exponer una noticia, de redactarla, de hablarla, de contarla en la televisión, son cosas que, pues, te van enseñando un poco que no te lo enseñan principalmente en las aulas, ¿verdad?, que, pues, en las aulas generalmente en muchos lugares, pues, solo te dan la teoría, pero no te explican a qué te expones en ciertos momentos, ¿verdad?, esto es, pues, prácticamente una de las cosas que más me ha marcado y me ha sensibilizado a la hora de redactar una noticia. Pero, digamos que definitivamente no hay universidad que te prepare para un evento que, por todos los bríos que tenga, es traumático, ¿no? O sea, para dar un contexto en el tema de Cambrai, pues, fue este deslave que literalmente arrasó con una localidad, de hecho ya no existe, y con la erupción del volcán, pues, pues, igual, incluso fue nota internacional, pero, obviamente, la universidad no te prepara para enfrentarte a ese dolor, eso me queda claro. Pero, entonces, ¿cómo te afrontas a él? ¿Cómo? Porque ahora estamos viendo técnicas, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas la pirámide invertida, las dobleves, mientras estás exponiéndote a este dolor, no? ¿De qué manera lo pones a un lado sin, o sea, una vez más? Entonces, decís de que hay que dignificar la noticia, ¿no? No nos vamos al amarillo, a lo rojo, pero tienes que aplicar la técnica, ¿no? Las dobleves y la pirámide en su momento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes desligar estos dos temas que sea noticia, que sea digna y que no sea emocional y roja? O sea, ¿cómo logras separar eso? Es un poco complicado, creo yo, pero sí, pues, ya a la hora de dar la noticia, creo que tenés que, primero, poner a la persona, ¿verdad? ¿Al quién? ¿Quién es el autor o el protagonista de nuestra historia? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está sufriendo? ¿Qué está...? ¿Cuál es su emoción? ¿En dónde, cuándo y cómo sucedió, verdad? O sea, creo que ese es el principio de la historia para que, pues, podamos desarrollarnos posteriormente para contar, pues, una noticia en este caso, ¿verdad? Sin caer en lo emocional y relatar algo, pues, que sea informativo y tal vez no tan emocional y amarillista como, pues, sucede normalmente, ¿verdad? Que es lo que principalmente buscamos el... ese morbo que genera la noticia en este caso, ¿verdad?, de incidentes, pero, pues, también lo aplicamos en todo tipo de cosas, ¿verdad? Me toca hacer noticias de fútbol, de... a veces de política, ahorita estoy viendo un poco el tema de los migrantes de Tamaulipas, entonces, como estructurar ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que principalmente, en mi caso, yo pongo siempre el quién como protagonista de la noticia, ¿verdad?, cuando se trata de relatar este tipo de historias. Yo lo que está diciendo Freddy, en pocas palabras, es que no existe un orden específico en las dobleves. Entonces, él, en su estilo, decide empezar por el protagonista y luego desarrollarlas, desarrollarlas subsecuentemente, ¿no? De nuevo, jóvenes, si tienen preguntas, pues, ya saben quién, que Freddy las responderá. Ahora, con esto, veo que sos fanático del Barça y de la América, supongo, no sé. Entonces, ¿qué pasa con un partido del... ¿qué es? Real Madrid, si Real Madrid le da una goleada al Barça, ¿cómo evitas meter los sentimientos ahí? Pues, no, pues, tenés que ser profesional en ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que es cuando mejor te salen las notas, porque tenés que dejar un poco lo emocional de, ah, perdió el Barcelona, ¿verdad?, y... pero no quiero contar que el Real Madrid ganó, entonces, todo ese tipo de cosas las tengo que dejar a un lado, ¿verdad? Y relatar, pues, principalmente lo que sucedió en la cancha, ¿no? Decir, ay, el Barcelona no pudo ante el Real Madrid, sus errores fueron los que provocaron los goles, sino decirle, el Real Madrid fue superior al Barcelona, supo jugar mejor, y a veces ese tipo de notas, cuando las releo otra vez, creo que son cuando mejor me salen, cuando la emoción está en contra mía, ¿verdad? Pero tengo que dejarla a un lado y contar, pues, la noticia como es, en realidad. Ahora, Freddy, en tu carrera, este, vos has vivido esta evolución y migración del papel al cada vez más protagónico, redes sociales y comunicación digital, ¿cómo has visto esa transición? ¿Crees que algo le deban, se esté perdiendo algo de la comunicación tradicional, entendida como prensa, radio y periodismo, que diga, y televisión? Pues, yo creo que sí, un poco, bueno, no sé si te acordás que antes, pues, cuando ibas a hacer una nota, ibas acompañado de un fotógrafo, ibas vos, en el caso de la televisión, un camarógrafo, o a veces hasta tres personas. Entonces, cada quien se dedicaba realmente a lo que hacía, o a lo que estaba asignado. Actualmente, pues, una sola persona tiene que hacer todo ese trabajo. Tienes que grabar, tienes que tomar fotos, tienes que entrevistar, redactar la noticia, y en algunos casos, pues, editarla, revisarla otra vez antes que se haga publicada. Entonces, se ha ido, tal vez, evolucionando, en el caso de los redactores, a tener más conocimientos técnicos de otras áreas, como la fotografía o la filmación de video, que pareciera muy fácil, ahora con tanto teléfono que tenemos, pero también es que sea un poco de técnicas de la luz, donde vas a poner a las personas, los cuadros en la cámara y todo eso, ¿verdad? Pero sí creo que, pues, ha evolucionado, no sé si ha afectado, en el caso de algunas personas que se dedicaban solamente a ese tipo de cosas, pues, pienso que sí, ¿verdad? Pero al periodista creo que lo ha despertado a realizar otras cosas, aunque a veces esto no signifique que te vayan a pagar más, ¿verdad? Este, a veces, pues, es el mismo pago por hacer una invalida de cosas. Por ser multitasking. Exactamente, pues, no sé, hace poco me tocó hacer un trabajo en, como de diseño, entonces, yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero tienes que ir adaptándote porque tienes que exponer tu trabajo y tienes que hacerlo de lo mejor y te queda aprender y evolucionar en este tipo de cosas, ¿verdad? Aprender de distintas herramientas que actualmente, pues, nos ofrece la tecnología para, pues, graficar principalmente en lo digital, ¿verdad? Que en lo digital no tenés un límite como lo tenés en un periódico. En un periódico, pues, tenés ciertos caracteres, cierto espacio para escribir y para poner una, dos fotos. En el digital tenés todo el espacio disponible para poner galerías de cuántas fotos querrás, que a veces eso nos limita, digamos, en el caso del papel, poner la gran variedad de fotografías. Quizá una sea la buena, pero las otras te explican por qué ciertos lugares, ciertas cosas son interesantes. Entonces, pues, sí, la evolución creo que ha, pues, sí, ha beneficiado a la comunicación en este campo, ¿verdad? Ahora, este, también quisiera que nos contaras cómo, vamos a hablar de técnica, de cómo abordarse, acercarse a la fuente, pero antes quisiera entender más, que entendamos más tu trabajo, y luego, pues, consejos, ¿no? El primero, los estudiantes ya saben de que en los medios de comunicación existe el turno, ¿no? En la maldita, esta maldita palabra del turno. Entonces, quisiera que nos juntáramos, ¿cómo es una semana de turno tuya? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que haces? Saliendo del turno estoy, precisamente. Pues, el turno creo que, ah, la gran, es ese momento en el mes, o cierto tiempo en el calendario en el que las personas, o los periodistas en este caso, tienen que abandonar un poco de hacer planes para fin de semana, de ir a pasear, de estar en casa con la familia, o de planificar ciertas cosas. Yo me he perdido muchísimos eventos en mi familia, descansos. No sé si te acordás cuando estábamos en el día, pues, teníamos que trabajar miércoles, jueves, viernes, sábado, en la Semana Santa, y todavía el domingo preparar la edición de lunes. O sea, en ese tiempo, yo sí lo hacía, porque, pues, el pago sí compensaba el sacrificio. Pero, actualmente, pues, ya muchas empresas ya no quieren hacer este tipo de sacrificios, ¿verdad? O sea, ya no prefieren en ese tipo de casos que un corresponsal vaya al lugar o utilizar información de otras fuentes locales, en este caso, ¿verdad? Se ha perdido un poco ese tipo de cosas, pero a veces sí te toca, pues, en el turno, estar muy temprano, como desde las ocho de la mañana, si algo no pasó antes, ¿verdad? Recordemos que cuando fue un accidente en Zacapa, me parece, que fue casi de madrugada, pues, las personas se tuvieron que despertar y empezar a escribir, a reportear, a llamar bomberos, policía, y los contactos que tuvieran para contar esta noticia, ¿verdad? En el caso de digitales, un poco corrido, algo similar como a la radio, que tenés que girar la nota casi en el momento que sucedió. Es un poco el tema de ser el más rápido del oeste, de los medios digitales. Ok, pero digamos que una semana de trabajo tuyo, ¿a qué hora empieza? ¿A qué hora termina? Y en el turno significa que tenés que estar sábado y domingo atento de que empiece la noticia, como en este caso que propones, hasta entrar a la noche, ¿o cómo? Sí, o sea, a veces te toca quedarte hasta más tarde, en el caso de premiaciones, no sé si te acordás, pasábamos hasta 9, 10 de la noche, 11 de la noche, esperando al ganador de los premios de los Oscars, y todo ese tipo de cosas. No sé, a mí me tocó el fin de semana estar pendiente, quizá no sea el caso más digno, pero me tocó estar pendiente de Bad Bunny en su presentación en la lucha libre estadounidense. Ah, pues yo creo que los chicos sí saben de la WWE y de Bad Bunny, digo yo. Pero claro, decís que estuviste pendiente porque la tuviste que ver el encuentro. Sí, sí, y mira, pues es increíble, la gente critica mucho este tipo de cosas, pero entra a leerlo, lo entra a ver, quiere saber qué pasó. O sea, te dicen, sí, qué ridículo, qué chistoso, ¿por qué está haciendo eso? Pero entra a leer la nota, es un poco, te deja esa duda, ¿verdad? ¿Por qué, si la están criticando, por qué la están entrando a leer? Es un poco curioso ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, anoche también ya estaba cerca de irme a dormir, pero estoy un poco como pendiente con el caso este de los migrantes de Tamaulipas. Y casualmente, como a las nueve de la noche, la fiscalía de allá, pues publicó que otro grupo de migrantes había sido rescatado. Entonces, te quedas pensando, pregunto si hago la nota o la espero para mañana, pero querés ser el primero en dar a conocer esa historia, entonces, pues, no, ahí va, ¿verdad? Miren, pasó esto, hacemos la nota y, pues, ya me la autorizaron, la escribí, tipo, nueve y media, diez de la noche, pues estaba todavía escribiendo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero es un poco la pasión que te despierta informar. No encontrás un horario específico para hacer una nota, ¿verdad? En este caso, pues, en la guía digital, que es más fácil publicar y que la gente, pues, conozca qué está pasando, ¿verdad? En el caso de los periódicos o en el caso de las radios, sí tienen ciertos horarios para realizar sus publicaciones, ¿verdad? Pero en este caso, sí te da chance de ir temprano o tarde. Ayer, tu jornada laboral fue, ¿qué? ¿de catorce horas? Empecé a las seis de la mañana, más o menos siete de la mañana, porque hice un recorrido con la Muni, entonces, es un poco variada mi jornada, ¿verdad? Me tocó hacer un recorrido con la Muni para hacer, bueno, ellos van a abrir un parque ecológico, van a restaurar unas pasarelas del tiempo de ubico, fue el aniversario de Transmetro, este, luego vine, en la tarde redacté esas notas, jugó el Barcelona, me tocó hacer la nota, luego tuve que hacer otras notas, pues, ya complementarias para alcanzar la cuota. Qué interesante que decís eso, justo eso te quería preguntar, cuando hablas de la cuota, yo sé que de alguna manera es un slang para decir, tienes que cumplir con tu tarea diaria de notas, entonces, quisiera que nos contaras a qué te referís con la cuota, y qué es lo que ocurre con el click, y el clickbait, ¿va? que de alguna manera no se trata de escribir notas y ya, sino escribir notas que busquen cierto tráfico, que creo que es una de tus obligaciones como periodista en 502. Pues, sí, depende, ¿verdad? A veces la nota, la cuota, en este caso puede ser de clicks, o puede ser de tantas notas redactadas. Una nota, en el caso de nosotros, que puede alcanzar un buen promedio de clicks, puede ser de 20 mil, 30 mil clicks hacia arriba. Eso ya... Por nota. Por nota. Eso ya te ayuda bastante en nuestra cuota de clicks, para que la gente, pues, entre a leer, ¿verdad? Hay casos en los que las notas apenas llegan a 96, 95 clicks, cuando crees que la nota es muy interesante, pero la gente no la quiere leer. Puede ser algo de política, puede ser algo de farándula, de deportes, principalmente deportes, por lo menos en el público nuestro, y deportes nacional casi es poco leíble. Pero lo tienes que hacer porque, al final de cuentas, tienes que informar de lo que está pasando en todos lados, ¿verdad? A veces, pues, no llegamos ni a los 100 clicks, nos frustra un poco, pero tenemos que hacer esa nota, nos roba tiempo, y podríamos estar buscando otra información que quizá la gente sí quiera leer, ¿verdad? En el caso de los últimos, de las últimas semanas, ha sido mucho la situación de las redes sociales, o de las plataformas de chat como Telegram, Whatsapp, estas notas, mirá, eran oro puro ahí, tenías que, si encontrabas una nota sobre eso, pues tenías una buena cuota. Pasaron los días, y ya pues ya la gente, ya no le interesó mucho esto, y pues ya se perdió, ¿verdad? Fue cuestión de unos días que la gente quería saber cómo funcionaban estas plataformas, para qué servían, cuáles eran sus diferencias, cuántos seguidores o nuevos usuarios había obtenido Telegram, Signal, pero pasaron los días, y también pues se sumó el interés por estas noticias. Y decime el, ¿podemos hablar de un promedio de notas diarias que tengas que publicar? Pues, depende, ¿verdad? Creo que, yo me he puesto como una cota también mental, ¿verdad? Que va entre las 8 y 10. 8 y 10 notas diarias, de mil, dos mil caracteres. ¿Promediemos? Sí, dos mil caracteres, dos mil caracteres, un poco también hay que motivar a la lectura de los, de los usuarios, ¿verdad? O sea, tampoco es que hacerla muy corta, ¿verdad? Pero sí, dos mil creo que ya motiva un poco a leer unos dos, tres minutos, y diario. Estamos hablando que si son dos mil manzanas por diez, no, diez, diariamente escribís, ¿qué? Veinte mil caracteres. Por lo menos. Para que los, No se olvidan, que no son tan complicadas, ¿verdad? Sí, también para reportear, pues ya te expandís, ya te extendes un poco más dentro de la nota, la desarrollas, y ya pues ya te sale algo más, más largo, que motiva a leer, ¿verdad? Este, perdón, es que me está escribiendo un estudiante, no, no vayas a pensar que te estoy ignorando, es que preguntan que si vamos a grabar la conversación, sí jóvenes, sí se va a grabar, sí la estamos grabando, Freddy, ya lo sabe, este, vamos a ver, entonces estamos hablando, diez notas promedio diarias, ¿no? Dos mil caracteres cada una, eso ya nos está hablando bastante, de la labor que hace Freddy diaria, en 502, pero ahora, cumplís con estas cuotas, ¿no? pero qué sucede si al final del mes, tus números son bajos, es decir, si estas diez notas diarias que redactaste, no llegaban, ni a los 100 clics, ¿cuál sería tu destino en el diario? Pues, creo que, lo primero que hemos tenido son conversaciones, ¿verdad? Mira, esto no está funcionando, mejor hagamos, enfoquémonos en este tipo de notas que vimos que sí, sí están funcionando, salgamos a reportear, salgamos a buscar más historias, dediquémonos un poco más a este tipo de cosas, y olvidémonos de estas, o sea, como encaminarnos, nosotros no, bueno, por lo menos, en este, en este lugar, tenemos ese tipo de, de dirección, ¿verdad? Que no es de cortar cabezas, de, por ejemplo, los números, ¿verdad? Que, como sucede o sucedía en otros lugares, no llegabas, y pues, adiós, pero aquí, pues, se trata de ir a encaminar la ruta para que, pues, volvamos a levantarnos, me ha pasado, he tenido meses en los que no llego, me despierto temprano, me acuesto tarde, busco de todos lados, pero a veces, la gente no quiere ver lo que yo propongo, y pues, no, no, no llegas a la cuota, y a veces, una persona con una nota, hace casi lo del medio mes. ¿Podemos hablar de un número de clics? Ay, déjame ver, te los voy a buscar, hemos, no sé si te acordás cuando se anunció que María René Pérez estaba hospitalizada, sí, 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 fíjate que esa nota en un día llegó casi a los ochenta mil clics, en un día, a veces, a veces, cuesta, que te digo, una semana para que llegue a los cien mil, pero casi en un día llegó a los ochenta mil, y sucede lo mismo, la gente critica, insulta, se pelea, pero entra a leer ese tipo de notas, creo que, al final del tiempo, hizo casi los ciento setenta mil clics, en lo que estuvo visible, verdad, que la gente se interesó sobre, sobre esta nota, te voy a decir, ciento sesenta y cuatro mil, cuatrocientos treinta y tres clics. Es una noticia perfecta, es una noticia muy buena, el día que, el mayor, eh, tráfico tuvo, fue, no sé por qué, el catorce de enero, no lo entiendo, porque esto fue en noviembre, bueno, estas son las cuotas de, y son las dinámicas extrañas de la noticia, no, ajá, exactamente, yo, hace un año y algo, subí un video, porque necesitaba utilizarlo en una nota, era sobre un asalto en Perú, y pues el video hizo como cinco mil clics, en más de un año, y no sé por qué extrañamente, en Perú, o en Sudamérica, empezaron a divulgar este video desde mi canal, y ya lleva a los trescientos mil reproducciones, o sea, no entiendo, como algo que pasó hace mucho tiempo, ahora se está poniendo de moda, ¿verdad? Sí, las dinámicas de la noticia son, son extrañas, sobre todo en el área digital, vamos con Celeste, tiene una pregunta, por favor, te escuchamos, Celeste, ¿qué estás tomando? Hola, buenos días, yo tenía una pregunta, como ahorita se te mencionó, sobre una nota de un asalto y así, yo quería saber si más de lo que le ha tocado, como partícipe así de notas, que son como bastante peligrosas, pues, me ha tocado estar en tribunales, pero estar expuesto directamente a la violencia, creo que la única vez así directo fue una, fue con Sandra Torres, ella llegó a solicitar su inscripción al Tribunal Supremo Electoral en el 2011, creo que fue esto, se había hablado con los agentes que la, que la estaban, pues, resguardando, que íbamos a platicar con ella, habíamos organizado, pues, la ruedita de prensa afuera en la calle, no sé si te acuerdas que esto es, muy clásico, ¿verdad? Ella salió, y de repente se armó, la gresca ahí, agentes de las AAS, contra periodistas, en la calle, o sea, yo trataba de jalar a mis compañeros, pero también, pues, me exalté, y tuve que tirar pequeñas patadillas, porque tampoco es un gran patada, ¿verdad? Pero es lo más directo que me ha tocado en relación a este tipo de cosas, y creo que eso no lo supo nadie al final de cuentas, porque nuestra intención era informar sobre la solicitud de inscripción de Sandra Torres, pero sí creo que ha sido lo más expuesto que he estado. Una compañera, pues, sí tuvo el valor de entrevistar, creo que fue a un sicario, según relata en su nota, pues, todos estábamos sorprendidos cuando publicaron esta nota, porque nadie sabía cómo lo contactó, y fue, pues, para mí se ganó mi admiración de realizar este tipo de trabajos, que son de los que valen la pena, pues, leer, ¿verdad? O sea, primero, contactarte con este tipo de personas, creo que es lo más difícil que se puede hacer en los medios de comunicación, y que te lo dejen contar y publicar en los medios tan tradicionalistas que hay en Guatemala. Vamos, y dentro del curso vamos a hablar, aún no hemos llegado a la fuente, hoy estamos, como te decía, en la espiral de la noticia, las dobleves, pero quisiera que nos adelantaras un poco, porque entiendo que las universidades no nos hablan de cómo acercarte a la fuente, ¿cuál fue tu experiencia con ella? Bueno, mi primera experiencia, mi primer día de trabajo fue duro, o sea, creo que no me dijeron, vas a empezar por una cosa suave, y vas a ir conociendo y creciendo, y así se hacen las relaciones con las personas, directamente a los tribunales, y en los tribunales, pues, nadie te quiere hablar, es gente muy seria, ¿verdad? Entonces, me aconsejaron irme con un grupo de periodistas, y pues yo iba aprendiendo a ellos, a saludar a la gente, tratar de ser amable, si platicas con alguien que crees que te puede dar información más adelante o ahora, pues pedirles un número de teléfono, intercambiar los contactos, ¿verdad? y en algunas ocasiones, pues, también tienes que quedar bien con ese tipo de gente, ¿verdad? Ofrecerles, invitarlos a una taza de café, o cosas así, ¿verdad? Dentro del trabajo, ¿verdad? No fuera de la fuente, sino que, supongamos que nos lo encontramos en la Corte Suprema, y podemos invitar un café ahí, ¿verdad? Ese tipo de cosas, hacer ese tipo de relaciones, pues, te ayudan mucho para que la fuente, pues, ya confíe en uno, y a veces, pues, te pueda brindar información exclusiva o adelantada de ciertas situaciones que ocurren, ¿verdad? En mi caso, pues, afortunadamente he tenido ese don de tener buenas relaciones interpersonales con las personas, y a veces, pues, me pasan información que luego publican en grupos, digamos, media hora, una hora más tarde, pero yo ya llevo la nota adelantada, ya para publicarla, y ese tipo de cosas, pues, la amabilidad, sobre todo, es la clave para acercarte a las personas. Lo que pasa es que, lo que Freddy no les cuenta es que, que, que él les cae bien, porque créanme, habemos al resto de habitantes que, que no lo logramos. Lo que está describiendo Freddy es, se dice en el gremio marcar la agenda, es que Freddy encuentra una noticia, como con estas tretas tramposas para mí, con las que él encuentra la información, marca la agenda. Entonces, los demás medios de comunicación empiezan a seguir el contenido de lo que Freddy publicó en este ejemplo, porque empiezan a hacer el tema del día. Que eso es, desde mi perspectiva, medio, medio suerte, ¿no? ¿No es que exista una fórmula para lograrlo? ¿O sí? No, es cuestión de suerte. Recuerdo lo más que ha pasado ahorita, es lo del león, el elefante marino del sur, que llegó a Guatemala. Es un animal marino que primero apareció en El Salvador y luego pues fue subiendo por las playas de Guatemala. Al principio habíamos hecho una nota de que era falso un video que había aparecido en Guatemala, sino que se trataba de un hecho en El Salvador. Pero, la noticia llegó a Arcas, a la fundación esta de conservación de vida silvestre, y ellos me llamaron, miren, esto no es así, el animal pues sí está en Guatemala, recién acaba de llegar, entonces ellos me pasaron unas fotografías increíbles, o sea, fue así de tener el material antes que la mayoría, y eran fotos que no tenían todos los medios. Faltaban como 10 minutos antes de publicar la noticia, cuando el CONAP, pues ya publicó en el grupo de periodistas, que había aparecido el león marino, pero no me preocupó, porque no tenían el material que yo tenía. Pero ya, tras esta publicación, pues ya todos los medios estaban hablando sobre el león marino, qué tenemos que hacer, ver si encontramos a un animal de este tipo en la playa, de no acercarnos, pues de observarlo a distancia, contar un poco pues de dónde viene, verdad, de por qué creemos que está apareciendo en estos lugares, si es del sur, desde Argentina, se supone que llegó nadando hasta estos lugares, y podría haber llegado hasta el Golfo, al Golfo, al Golfo, no hombre, no, no, verdad, hasta, pues mira hasta, al Golfo de Baja California, tal vez, en California, ajá, pues más o menos eso fue lo que me explicaron los biólogos, los biólogos, verdad, entonces los biólogos marinos, todo ese tipo de información fue, en ese caso fue suerte, y también pues ser amable con la fuente, atenderlos, y no decir, ah no, eso es, eso es falso, verdad, eso no, no ocurre, eso, también tienes que saber ser responsable de que, pues no hiciste bien la nota, o fueron datos un poco erróneos, y pues componer, verdad, en este caso fue una, ¿cómo se dice cuando? Lapsulingüe diría yo, lo que sucede es que aquí hay dos actitudes jóvenes en los medios de comunicación, una es aceptar tu error, y decir sí, pues sí, jóvenes, sí, este amable de actor, la cagué, esta es la información, o como otros medios que ignoran haber cometido este error, y siguen adelante, eso ya en los medios de comunicación en los que ustedes trabajen, los que decidan dedicarse a eso, pues se irán adaptando, ¿no? Franco tiene, Luis Franco tiene una pregunta, por favor. Ese, buenos días. Yo tenía preguntas, Cabal, esta pregunta sobre qué hacen en ese momento en el que uno se equivoca, ¿verdad? Pero al parecer cada periódico tiene su manera de ver eso, pero ahora lo que me intriga es este, que usted habla de este grupo de periodistas, ¿en este grupo se encuentran periodistas de distintos periódicos, o es los de su grupo, digamos los de donde usted trabaja? ¿Y cómo llega? Y si es de con distintos, ¿cómo llegan a estar todos dentro de este grupo? ¿Y cómo se comunican? ¿O cómo es el asunto dentro de este medio? Buenísimo. Pues prácticamente en todos los grupos de todas las entidades que hay de interés en el país, casi son los mismos que están ahí. Puede estar yo en el grupo de la presidencia, de la CONRED, de CONAP, del Ministerio Público, de la Municipalidad de Guatemala, de todo, casi la mayoría estamos en todos los grupos de información. Pero, pues, cuando uno es nuevo, tiene que empezar a pedir los contactos, ¿verdad? De acercarse con otro periodista, mira, fíjate que necesito el contacto de tal fuente, del Ministerio de Educación, por ejemplo, y uno, pues, ya se comunica con el responsable de la Oficina de Comunicación de estas entidades, y en algunos casos, pues, se solicita que lo integren a uno en este tipo de grupos, pues, ahí mandan boletines, información que, pues, nos pueda interesar para realizar, pues, notas. Y en algunos casos, pues, como los que ya tenemos un cierto tiempo de estar en el gremio, pues, ya casi que nos agregan de automático, decir, pues, a quién trabaja en tal lado, y, pues, agregámoslo a quién nos interesa, a quién nos publique, entonces, a veces es cuestión de también, un poco de, de tener ese, ese recorrido periodístico, y, pues, son periodistas de todos los medios de comunicación. Lo que sí, he visto, un poco, creo que es el error de muchos de ellos, es solicitar a veces información, que tal vez yo no sé, y yo soy más vivo, y le robo la nota. Porque yo ya me comunico directamente con la fuente, y no a través del grupo, sino que, pues, llamo al director de tal lado, y mire, director, pues, qué está pasando en tal lugar, y ya me adelanta la nota, y, mientras el otro está esperando una respuesta en el grupo, pues, yo ya voy más avanzado, buscando la noticia, la verdad, ese es un error muy típico, que ocurre dentro de los grupos de información, en este caso de WhatsApp, que se ha convertido la plataforma, en la fuente más fiable, para muchos, que creen que todo lo que está ahí, pues, es verdad. Ok, antes de, aquí hay varios, me han surgido varias preguntas, pero, quisiera regresar un poquito, sobre el monitoreo de los demás medios. Hay, y con Freddy lo hemos vivido, cada quien en sus trabajos, estoy seguro, hay medios de comunicación, donde no les importa el monitoreo, es decir, no le ponen atención, a lo que dicen los demás medios de comunicación, porque, ellos son dueños de la verdad absoluta, y solo lo que ellos publican es verdad. Pero, por el otro lado, que es el que yo recomiendo, que es estar atento a lo que dicen los demás, para ver si hay, se está marcando la agenda, de alguna manera, o hay alguna noticia, como lo que acaba de describir Freddy. ¿Vos monitoreas, Freddy? ¿Qué medios monitoreas? ¿Nacionales o internacionales? Pues, no sé, contanos. Pues, fíjate que, anteriormente, pues, escuchaba en Estados Unidos, creo que en la radio, que todos, perdón, en la redacción, pues, en muchas redacciones, se escuchaba en algunos otros lugares, digamos, más sensacionalistas, su fuente, es sonora, y yo, pues, prácticamente, prefiero escuchar en Estados Unidos, en este caso, ¿verdad? Pero, en los últimos tiempos, pues, tengo alertas en Twitter, tengo un grupo de, digamos, desgloso medios de comunicación, nacional o internacional, y los que me interesan, pues, les pongo una alerta, para saber de qué están hablando, de qué están publicando, sobre, pues, lo que está ocurriendo, ¿verdad? A veces puede ser interesante, a veces no, pero, pues, te puede surgir una idea para realizar una nota, dándole otro enfoque a la noticia, que quizá puede ser aburrida, pero si la encuentras un enfoque atinado, pues, puede ser una mejor nota que la que estas personas presentaron, ¿verdad? Como te digo, ahorita con lo de los migrantes, pues, tengo una alerta, así, casi de inmediato, con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que están hablando de algo, y, pues, ya me notifica sobre conferencias, subpublicaciones, hay publicaciones que no me interesan, ¿verdad? Pero, ahorita, como es el tema candente, pues, ahí estamos pendientes sobre este tipo de cosas, pero sí, tener las alertas, hay quienes tienen Google Alerts, para otras fuentes, entonces, hay formas de estar pendientes de, de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Claro, el enfoque es a una de las cosas más relativas que existen, y de eso es imposible enseñar hasta que no lo practicas, ¿no? Diría yo. Vamos con Franco, ¿te escuchamos? No, yo tenía también, con este, esta parte de Twitter, ¿verdad? Cómo se ha convertido en, en esa red social de periodistas más importantes, porque, ya lleva rato así, pero siento yo que, que, bueno, desde hace un par de años, explotó como esa, como esa, medio de, ¿no? ese medio de transmisión de información, ¿verdad? Donde todos se están ahí metidos, y, y todos están, pues, hablando, y, cómo, ¿qué siente usted, o cuáles, cuáles son las características tan importantes que tiene Twitter, para el periodismo actual, ¿verdad? ¿Cuál, por qué es una herramienta tan importante para el periodismo actual? Buenísima pregunta, pues, creo que, desde que, yo uso, esta herramienta, ha sido como, más que todo, inmediatez, por ahí, recuerdo que me enteré, cuando, falleció Cerati, ya fue, de inmediato, entonces, buscar información de que, es cierto, no es cierto, como validar esa información, es como una alerta, como una, alerta de, de lo que se está sucediendo, y muchos, pues, han sabido utilizarla, eso como inmediatez, y, también, creo que, pues, es un lugar, en el que, no están todas las personas, hay gente, pues, que no utiliza esta herramienta, porque no la encuentra, la gracia, para utilizarla, pero, creo que, en cierto tiempo, pues, fue una herramienta, más seria, donde la gente, pues, si buscaba, información directamente, y, pues, si se ha convertido, en una plataforma, principalmente, para dar, noticias, casi de inmediato, verdad, Facebook, es un poco más, complicado, hacer este tipo, de, de información, porque casi, que se pierde, por los comentarios, o por la invasión, de publicidad, creo que esa es la ventaja, de, de, de Twitter, de, de poder informar, y, y que la gente, pues, lo haga tendencia, de, de hablar de ese tema, que, se vuelve, pues, el centro de, de conversación, interactiva, pues, en la actualidad, bueno, de hace mucho tiempo. No, y de hecho, este, con Freya, estoy seguro, que va, pasa algo, que es lo que hago yo, yo Twitter, no lo utilizo, realmente, me, me pasa esto, que decir, ya no lo entiendo, me desespera, pero lo que hago, es que me entero de una noticia, y llamo a mi amigo, le escribo a mi amigo periodista, incluso a Freya, y le he escrito, mira que es lo que pasó, con tal cosa, porque, es mejor ir a la fuente, de la información, o en este caso, quien difunde, la noticia, Pablo, tiene una pregunta, por favor. Hola, que tal, bueno, tengo dos preguntas, uno sería, bueno, alguna vez, han tenido un enfrentamiento, entre medios de comunicación, así, directo, un enfrentamiento directo, y dos, la segunda sería, cómo ha cambiado, qué mecanismos usan ahora, con la pandemia, y con la cuarentena, para hacer periodismo, o sea, cómo ha cambiado, toda esta dinámica. Buenísima, pregunta, ay no, pues no sé, si ya cambió, un poco la situación, pero, recuerdo, cuando yo empecé, pues, si había mucha, disputa, entre ciertos medios, de comunicación, principalmente, en los de radio, y, pues, he de confesar, que una vez, observé, a dos mujeres, tirándose patadas, en una, torre de tribunales, y fue, un poco extraño, porque, pues, yo iba a trabajar, no voy a pelear, soy, paz y amor, pero, un grupo, de periodistas, ingresó, primero, a un juzgado, llegué, acompañando a otro grupo, yo, y cuando, pues, nos dimos cuenta, que estaba ese grupo, pues, esperamos, a que ellos terminaran, de conversar, con el juez, y cuando iba saliendo, este, primer grupo, una compañera, pues, insultó a otra, que estaba, sentada, y, la que estaba sentada, pues, le tiró una patada, y afortunadamente, por una pared, ella se pudo sostener, y no, pues, no, se lastimó, fuertemente, pero, es de las cosas raras, otra vez, también, no, perdón, 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 no me interesa esa noticia, es que son demasiadas, o sea, hay demasiadas anécdotas, de este tipo de cosas, también, en otra ocasión, esto fue, en el, en el edificio, de la Corte Suprema de Justicia, un compañero, mientras estaban entrevistando, a, Norma, Norma, la de sobrevivientes, Norma, la de la Fundación de Sobrevivientes, no recuerdo ahora el nombre, que me ve, Norma, bueno, Norma Cruz, creo que es, y, cuando estaban entrevistando, a Norma Cruz, gracias, cuando estaban entrevistando, a Norma Cruz, por un tema, de violencia, contra la mujer, un compañero, estaba insultando, a otra, reportera, en el oído, no sé, qué le estaba diciendo, yo estaba lejos, yo estaba, digamos, a unos, diez metros, por lo mismo, verdad, que, había como mucho conflicto, entre ese grupo de personas, para entrevistar, a, a funcionarios, entonces, de repente, miramos, que la compañera, que estaba entrevistando, toma su micrófono, y lo lanza, hacia atrás, y le pega en la cabeza, al otro compañero, frente a Norma Cruz, y a un magistrado, entonces, te imaginas, el escándalo, que se, que se generó ahí, fue, el gremio en alto. Exactamente, y eran, 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 grupos conflictivos, y también, pues, he escuchado de conflictos, en fuentes de, el ejecutivo, con, los que cubren al presidente, en el congreso, en tribunales, en deportes, creo que en todos lados, pues, se, se han visto este tipo de situaciones, yo creo que actualmente, por la situación que vive el gremio, pues, ya ahora todos somos más fraternales, así como que, mejor hagamos las cosas juntos, porque al final de cuentas, todos lo vamos a, a publicar, y, y, todos tranquilos, ¿verdad? ya no, ya no hay muchos, conflictos considero yo, hasta el momento, en este tipo de, de situaciones, ¿verdad? Ahora, Franco, que diga, Pablo también mencionaba el tema de, de COVID, ¿cómo afectó la dinámica periodística? Pues, trabajar desde casa principalmente, adaptar, en, nosotros desde el más o menos 15 de, de marzo del año pasado, pues, nos trajimos computadoras, monitores, y todo lo que teníamos a la mano de, de la oficina para trabajar desde casa, lo complicado es la conexión a internet, porque, pues, yo básicamente tenía una conexión, la más básica para trabajar, y tuve que, pues, subir un poco la velocidad del internet para trabajar, ¿Esta inversión es tuya o te lo dio? Es mía, es mía, al final de cuentas, creo que, todos invertimos en, en, escritorios, en, sillas, en lámparas, en muchas cosas, ¿verdad? incluso hasta en el café, tenemos que invertir, ¿verdad? Porque vas a la oficina, encontrás una cafetera y te servís, pero ahora tienes que hacer hasta ese tipo de inversiones, ¿verdad? Porque, ya es, parte del día a día para muchos, tener este tipo de herramientas, y, pues, yo creo que he sido uno de los que más ha salido a reportear a la calle todavía en pandemia, me tocó hacer historias de banderas blancas, de estas personas que, pues, salían a las calles a pedir ayuda económica o de víveres, actividades en, en el Palacio Nacional, en la municipalidad, y todo el tiempo, pues, usando la mascarilla, casi no utilicé la careta, porque primero, pues, no miro muy bien, y, y con eso se me complicaba, pero sí, es de, de tomar las medidas y mantener principalmente la distancia, si, si se ve alguna aglomeración, en la que uno, pues, tiene que estar involucrado, pero eso de mantener la distancia, creo que es la mejor herramienta, y el, y el uso de la mascarilla, que, que afortunadamente, pues, a pesar de los lugares donde hemos estado, yo considero que no, no, no nos hemos infectado, porque, pues, estuve, no sé si te acordás cuando Rayuela y la Voya Comunitaria cerraron por un tiempo, porque había sospechas de que algunas personas, habían dado positivo, nosotros acabamos de estar con ellos, entonces, fue así como que, también nos tuvimos que aislar unos días nosotros, para saber si nos habíamos enfermado, pero afortunadamente, pues, esto no pasó, verdad, pero también tuvimos que tomar las medidas para, para no enfermarnos, y, y eso que estamos, hemos estado expuestos a muchas cosas, pero personas que han permaneció en sus casas, si se han contagiado, entonces no comprendemos la dinámica de esta enfermedad, de cómo a quienes han guardado un poco más de seguridad, pues, se han enfermado, y han tenido que sobrevivirlo, y nosotros, que nos ha tocado salir un poco más, pues, ya hemos librado, casi que, yéndola pasar así de frente. Ruth, tiene una pregunta, por favor. Buenos días, a mí me surgió una duda, con el tema de las disputas, que se dan entre los medios, quería saber, qué hace el medio, con estas situaciones, o el comunicador, o sea, se disculpa, no, lo ignora, o cómo funciona. El medio nunca va a hacer nada, el medio para defendernos, pero pues, o sea, creo que al final de cuentas, uno tendría que conversar con estas personas, con las que tiene problemas, pero, a veces solo quedan en el pasado, se van olvidando este tipo de cosas, y, y quedan como anécdotas, yo, también sufrí, acoso, o bullying, de, un grupo, cuando empecé, incluso me llegaron, amenazar a la Catedral Metropolitana, o sea, yo tenía que andar con cuidado, porque me amenazaron de golpearme, y, o sea, fue algo raro para mí, no, no entendía por qué estaba sucediendo esto, simplemente por estar, con otro grupo de personas, reporteando, y fue algo raro, algo que no comprendí, por qué, gente profesional, hacía ese tipo de cosas, de, de ir a encararte, y a, amenazarte, para no meterte en sus fuentes, es un poco, raro, ¿verdad? Estúpido. Sí, algo, tonto, en lo que, he vivido, en este tipo de, en los medios, y pues, yo cuando, conozco a alguien que está empezando, pues, le recomiendo, no, tomar partido, si alguien se está peleando con alguien, si, estás, si sos amigo de alguien más, de otro grupo, pues, mantener la amistad, y no, no involucrarte, en disputas, que al final de cuentas, a veces uno sale perdiendo, por defender a uno, u otro grupo. No, y levantar banderas, por medios de comunicación, porque, los caminos de la vida, ustedes no saben, si hoy están trabajando, con el medio A, y mañana les toca el B, entonces, sí, eso es lo peor, levantar el pecho, por medio de comunicación, Freddy, este, hemos hablado mucho de técnica de cobertura, pero, también para, yo me he propuesto, no ser tan, tan cínico, en esta, en este curso, y quisiera que nos mudáramos un poco, a lo fascinante que es, ser periodista, de hecho, vos has estado en lugares, donde muy poca gente, en Guatemala, ha estado, haciendo coberturas, de turismo, o, o de otras dinámicas, quisiera que nos contaras, eso, ese, esas razones, por las cuales, porque sé que no es el dinero, pero por las cuales, trabajas más de catorce horas diarias, o estás satisfecho, en un turno, un sábado, por la tarde, en lugar de estar en tu casa, rascándote la panza. Buena pregunta, la verdad que, no sé, me gusta, que la gente esté informada, de lo que está sucediendo, verdad, como decís, hemos tenido privilegios, de, estar en la mañana, comiendo con el presidente, y en la tarde, estar viajando en un bus, público, de regreso a nuestra casa, verdad, ese tipo de cosas, que, nadie más, ni gente, de élite, puede tener, verdad, de estar en lugares, donde, los periodistas, podemos estar, de viajar, la primera vez que, salí del país, pues, fue a través, de una cobertura, y viajar, hacia otro país, pues, ya es, una ganancia, y no lo haces por dinero, yo, sacrificé días de vacaciones, para irme, a este viaje, porque lo quería hacer, entonces, ¿a dónde fue ese? al sur de México, Chiapas, Yucatán, y, ahí me recuerdo, el otro estado, Quintana Roo, no sé, sí, es que, era un tema, de, pues, un poco raro, verdad, es de, casas, de, capillas señoriales, que, tienen, pues, ya, sedes en México, y, ellos, pues, nos llevaron a conocer, de su expansión, internacional, a conocer, capillas funerarias, de, señoriales, ajá, entonces, pues, ese tipo de cosas, verdad, de viajar en un avión privado, es, es, fascinante, no, no era un avión comercial, era un vuelo totalmente privado, con pocas personas, eran dos aviones al final de cuentas, íbamos como seis personas, y, viajar, durante tres días, por, todo el sur de, de México, es increíble, parecía un arcoviaje, más o menos, algo así, porque eran las avionetitas, de lujo, que nos ofrecieron ellos, verdad, obviamente, pues, tenías que escribir, algo muy interesante, sobre ellos, para, para compensar, este tipo de atención, y, pues, nada, ahora, verdad, como, pues, me ha tocado especializarme un poco en el, en el periodismo de turismo, y, he viajado por, casi toda Guatemala, en avión, en bus, en lanchas, y conocer al país, antes que otras personas, otros destinos, más bien dicho, como el cráter azul, un lugar fascinante, que, que, que uno está viajando, mucho tiempo, dentro de, un bus, en lancha, hasta llegar a estos lugares, que son fascinantes, y te sacrificas muchas cosas, verdad, como lo decís, a veces, un encuentro familiar, un cumpleaños, pero, llegar a, a este tipo de lugares, pues, compensa, creo, ese tipo, de sacrificios, que uno, uno realiza, en, dentro de esta profesión, yo tenía un convivio, con unos amigos, en diciembre, pero, un día antes, pues, me llevó la oportunidad, y me apeté, para hacer, un reportaje, entonces, pues, tuve que disculparme, con mis amigos, pero, me fui a apeté, porque, no había viajado, en todo el año pasado, por la pandemia, y, pues, ellos comprendieron, que era parte del trabajo, verdad, tampoco, lo estaba haciendo, para ir a, a descansar, sino, que era parte del trabajo, y ellos, pues, entendieron, que era así, y, pues, no, no hubo problemas, verdad, pero, ese tipo de cosas, compensan, los sacrificios, que uno hace, dentro de los medios, de comunicación, también me ha tocado, pues, desvelarme, mojarme, en el concierto, de Metallica, el último, que vinieron, pues, se me arruinó la cámara, porque llovía, llovía, no paraba, y al final de cuentas, después de tanto, pues, se me arruinó la cámara, bueno, se, tuvo problemas, en ese momento, verdad, por, por la filtración del agua, y, pero, verlos de primera, no, no, no cualquiera, no tenía la oportunidad, aunque sea, tres canciones, como sucede normalmente, en los conciertos, que te dan tres canciones, para estar adelante, pero ya, valió el sacrificio, de esperar, casi, ay, no sé, unas doce horas, afuera del estadio, documentando, cómo llegaba la gente, la alegría, y todo eso, verdad, esas satisfacciones, que al final de la noche, pues, te dejan, con una sonrisa, para terminar el día. Ahora, tenemos a Mayen, tiene una pregunta, por favor. Sí, hola, buenos días, no sé si me van a ver, yo estoy esperando mi cámara, ok, bueno, mi duda es que, así como está el lado positivo, de lo que es el periodismo, también está como el lado negativo, y ya cuando, antes le habían preguntado, lo de qué recuerdos, le habían dejado el periodismo, eso me generó la duda, o sea, creo que todo el trayecto de la entrevista, el saber si, cómo hacen ustedes, para enfrentar el dolor, o sea, si bien es cierto, que el dolor no es suyo, o sea, por ejemplo, hacen una entrevista, y tienen que soportar, los relatos, que está contando la otra persona, pero, ¿qué hacen con ese dolor después ustedes? o sea, sé que se lo guardan, tal vez, lo pueden reservar, y con eso, tienen que escribir la nota, verdad, pero, más que todo, o sea, creo que para mí, sería como eso, como un, juntar todas esas emociones, y tenerlas guardadas, no tienen como un psicólogo, o, algo donde ustedes puedan ir, y desahogarse, o simplemente lo guardan, lo escriben, y ahí quedó, no sé, eso es como más que todo, nivel. Pues, un psicólogo, de cabecera, no tenemos, pero, cuando fue lo del Volcán de Fuego, la Conred organizó, pues, un encuentro, en el que todos pudimos desahogarnos, contar nuestras experiencias, y expresar lo que vivimos, verdad, y fue un buen ejercicio que tuvimos, gracias a ellos, que tuvimos la oportunidad, pues, de contar todo lo que nos había pasado, y creo que sí fue muy bueno que haya pasado, recuerdo que cuando fue lo del Cambrai, yo traía mucho dolor, tras las historias, y yo llegué a mi casa, después de la jornada larga, de esa noche, me senté, y automáticamente empecé a llorar, sin haber visto nada, solo los recuerdos me vinieron, y empecé a llorar, pasé como unos 20 minutos llorando, hasta que ya me tranquilicé, y dije, ya, bueno, pues, tengo que sacar este dolor, verdad, porque no es mío, sí es muy triste, pero tengo que olvidarlo, por el momento, verdad, porque si no, me iba a hacer mal, emocionalmente, pero sí, no contamos con este tipo de ayudas, para sanar emocionalmente, verdad, este, y son cosas que uno, pues, tendría que tener, al menos, a un amigo, para platicar, y contarle este tipo de situaciones, que uno sufre, y que a veces, pues, lo marcan a uno, y a veces, hay quienes se han retirado del, del medio, al vivir este tipo de, de situaciones. Sí, de hecho, yo quisiera agregar, Freddy, yo tengo una hipótesis, vamos a ver si, si coincidimos en eso, yo creo que, respecto a lo que, pregunta Mayen, por eso, es que hay tanto, periodista, borracho, si no decir alcohólico, existe también, demasiada, infidelidad, en el gremio, dentro de las mismas, salas de redacción, yo también, a mí me ha tocado, ver gente llorar, escribiendo notas, precisamente por estos elementos, que, que pasan, ¿no? Y sí, definitivamente, la salud emocional, debería de ser, un, 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 que los medios, le deberían dar a sus trabajadores, pero, no es tal cosa. Ahora tengo, dos preguntas más, Salomé, por favor, y luego Paula. Hola, bueno, la verdad es que mi pregunta va muy relacionada, a la que hizo Mayen, y es, ¿cómo hacen, pero en Río se rechiona? Entonces, yo no me imagino, como estando en una nota del cambray, sin, sin estar llorando, así en el momento de estar ahí, ¿cómo hacen para no llorar, o para no, como, que todo el dolor les afecte, en ese momento? Pues, no sé, verlo primero, como decía al principio, de abrirse a parar, un poco lo emocional, de, de lo informativo, este, enfocarte, que primero vas a, a recolectar historias, para, pues, informar, ¿verdad? Creo que, es un poco doloroso a veces, pero, tienes que ponerse el chip, de que esto es un trabajo, al final de cuentas, lastimosamente, ¿alguien lo tiene que hacer? de las, las emociones, recuerdo, cuando, creo que, mataron a un doctor, del hospital del Roosevelt, teníamos a una compañera, practicante, de, de la UNIS, me parece, y a ella le mandaron a, hacer la cobertura, hacer las fotos, o sea, ella pasó llorando, toda la tarde, porque, nunca había estado, un funeral, o un homenaje, como estos, en el que había, demasiadas emociones, y ella pasó, pues, llorando lastimosamente, toda, toda la tarde, ¿verdad? porque nunca pensó, haber vivido algo, tan fuerte, en sus prácticas, o sea, no eran ni siquiera, en su trabajo, eran en sus prácticas, y, pues, tuvieron que hablar con ella, decirle que, lastimosamente, este tipo de cosas suceden, en el país, aunque no lo querramos, ¿verdad? Hay situaciones de violencia, que generan dolor, en las familias, pero a veces, uno tiene que olvidar eso, y, y, trabajar al final de cuentas, ¿verdad? Las, en, en el medio, periodístico, principalmente, quienes, cubren la nota roja, creo que son las personas, más duras, que he conocido yo, ellos nombran, a los fallecidos, a las víctimas, como, simplemente, calaquitas, hay una calaquita, en tal lado, ah, hoy solo hubo, tres calaquitas, que reportaron los bomberos, entonces, ese tipo de cosas, a mí me cuesta decirlas, yo no, en realidad, no las digo, ¿verdad? Pero sí, se escucha mucho, principalmente, quien cubre nota roja, nombrar a los muertos, como calaquitas, como cualquier cosa, ¿verdad? Y esas personas, creo que son, las más duras, para, para hacer, este tipo de notas. Yo, de hecho, se trata también, de normalizar, la violencia, sé que suena cruel, pero, por ahí va, Salomé, y lo otro, es que, nadie te va a decir, por qué está llorando, en tu trabajo, ¿verdad? Nadie te va a juzgar, el problema aquí, es de que perdés la atención, de lo que estás haciendo, y es tu tipo de nota, para eso también, los editores saben también, más o menos, a quién mandar, a la noticia, ¿no? Por este tema, de la sensibilidad. Paula, por favor. Ok, ahorita, solo que se enciende mi cámara. Buenos días, en, en el primer semestre, de, la carrera, en la clase, introducción a la investigación, con mi grupo, literal, o sea, nuestro proyecto final, fue, investigar, en, el, ¿cómo es que se dice? En, a 502, en el tema de farándulas, para ver si era presente, el sexismo, ¿verdad? Y, era como nuestro proyecto final, y todo. Y, concluimos, en que es algo, bastante presente, en este, medio en específico, ¿verdad? Entonces, yo tenía la pregunta, de que si han tenido algún problema, al respecto, han tenido que cambiar, alguno de sus, no sé, de, las personas que hacen estas notas, o, o solo han como que, ignorado esto, porque, en este, en estos últimos años, creo que, ha sido como bastante importante, este tema, del sexismo, y de las notas, en sí, entonces, esa era mi pregunta. Muy buena pregunta, pues, sí, yo recuerdo cuando entré, se hacían muchas, muchas noticias, sobre, Kim Kardashian, sobre ese tipo de, de noticias, eh, que si, estaba tal tipo de ropa, que si, dejaba el descubierto, dejaba poco la imaginación, y, eran, de esas notas, de clickbait, que, se usaban, pues, para, levantar el tráfico, afortunadamente, pues, se ha ido cambiando, es un poco complicado, cambiar un poco este, este tema, dentro de los medios, de comunicación, eh, porque, este tipo de, de fotos, de notas, de videos, pues, sí, interesa mucho a la gente, no sabemos por qué, suponemos que, la mayoría son hombres los lectores, de este tipo de, de noticias, pero sí, se ha ido cambiando bastante, ya no, hacemos, la nota de, eh, sobre este tipo de cosas, verdad, y también lo hemos expuesto, verdad, decir, miren, ya, quitamos esta información, ya no nos, o sea, como periodistas, también nos afecta, tratamos de defender una cosa, y estamos exponiendo la otra, o sea, es un poco, ilógico que, que querramos, hablar de un tema, si estamos, siendo parte del problema, entonces, en los últimos, años, creo que sí lo hemos, eh, quitado, no, ya no, eh, utilizamos este tipo de, de noticias, para levantar el tráfico, como lo decimos, eh, dentro del argot, de los medios, digitales, verdad, que sirven para, que haya más lectores, eh, y se ha tratado de eliminar, por lo menos de nuestra parte, eh, que este tipo de noticias, sobre todo, sexistas, pues, aparezcan como, en nuestro diario, que aparecen los pósters de las mujeres, eh, en traje de baño, que todavía es común, dentro de ellos, verdad, o sea, dentro de este medio de comunicación, que nosotros ya hemos, hemos tratado de eliminarlo, por completo, de nuestras notas, de farámbula. Y, un, dos preguntas más, y, y concluimos, vamos con Gilson, por favor. Yo no sé si funciona bien la cámara, pero bueno, este, mi pregunta va relacionado con algo que hemos hablado un poco en clase, pero, es como un ejemplo, de nosotros querer, este, tal vez regalarnos, a, soy 502, este, primero una, si, antes de graduarnos, primero, si es posible, y, qué requerimientos tendríamos que cumplir, o tener, este, para hacer este, tipo de, regalo con nosotros, para aprender, antes. No sé si quedó un poco clara, pero. hacer una pasantilla, decía Freddy. Exacto. Exacto. Una pasantilla. Ah, sí, unas prácticas. Sí, llegar a regalarse, ¿no? trabajar gratis. Sí, podrían hacerlo, de hecho, claro que ahorita nos necesitamos demasiado. ¿Cuál es el proceso? Pues, enviar, una carta de solicitud, de la pasantilla, redacción, arroa, soy 502, punto com, decir, que son estudiantes, de, en este caso, del curso de Gabriel, y que requieren, realizar ciertas horas de práctica, en el área, escrita, fotográfica, o, o hacerlo en general, ¿verdad? Para que puedan, pues, estar con nosotros, ¿verdad? Lo complicado ahorita, es que no estamos en oficina, sería, más que todo, estar, saliendo a la calle, en busca de, de, de información, ¿verdad? Eso es lo complicado ahorita, que no, no estamos llegando a la oficina, por temas de, de, de salud, que, lastimosamente, pues, personas dentro del edificio, se han, enfermado, y, pues, nosotros, no hemos llegado a la oficina, desde, desde la última semana, de diciembre, y, pues, eso, ¿verdad? Estar dispuestos a aprender, de llevar siempre zapatos cómodos, para las coberturas, porque hoy, podrías estar, en un, un hotel lujoso, pero mañana, podrías estar bajando una, un barranco, en busca de, información, o sea, creo que si es posible, para que, cualquiera de ustedes, pues, pueda, integrarse con nosotros, para hacer, las prácticas, y conocer de primera mano, las fuentes, ¿verdad? Creo que es un buen mecanismo, para que alguien pueda integrarse, a un medio de comunicación, y empezar a darse a conocer, porque, pues, es lo más difícil, que uno, tiene para, llegar, a trabajar en estos lugares, no tener un contacto, es muy difícil, y a veces, pues, ya teniendo este tipo de relaciones, abre muchas puertas, para, entrar a radio, televisión, medios escritos, o digitales, creo que, es un, una herramienta muy útil, para, para todos, quienes están, pues, aprendiendo de esta profesión. Pues, bueno, esta es parte de la historia, de Freddy Hernández, de sus once años de carrera, un hombre que ha estado, desde los Lodazales, en las aguas del Petén, hasta conversando, con presidentes, fotografiándose con Bohemia, e incluso con los Tigres del Norte, realmente, la carrera de Freddy ha sido, es, es fascinante, ¿no? Gracias, en nombre de la universidad, Rafael Andívar, este curso, Géneros Periodísticos 1, y los estudiantes, por darnos, regalarnos esta hora y media de tu vida, sé que estás atrasado, parece que hay un partido ahora, ¿no? de Guastatoya, creo yo, ¿no? Ah, ok, el joven está trabajando, mientras está con nosotros, y, y bueno, gracias de nuevo, Freddy, te lo agradezco, en nombre de los estudiantes, y bueno, hasta la próxima, si quisieran contactarse con vos, de alguna manera, ¿a qué correo lo haría? eh, pueden hacerlo, pues, les voy a dar el del trabajo, ¿verdad? que es, eh, fhernández, arroba, soy 502, punto com. Ok, entonces, ahí ya saben, si tienen una pregunta extra, para su ensayo, eh, ahí está Freddy, solo recordarles, de que, el ensayo no es un resumen, de esta conversación, es, el ensayo es que entendieron, cómo les funciona, definitivamente, escrito en tercera persona, Freddy, por favor, contanos, ¿cuál es la importancia, de la tercera persona, en el periodismo? Pues, es quitarte el protagonismo, de, de la noticia, principalmente, no hablar de tu experiencia, sino contar, de cómo, eh, relatas una experiencia, a otras personas, involucrarte directamente, eh, en la información, básicamente. Gracias, Freddy, sí, es que estamos teniendo un problema, con escribir en primera persona, pues, bueno, Freddy, eso es todo, estudiantes, eso es todo, gracias de nuevo, ya te llegará tu diplomita, por ahí, entonces, dice María Polanco, que muchas gracias, Freddy, y bueno, eso es todo, jóvenes, hasta la próxima, que estén bien, en el portal, les voy a subir el video, para conversar, la otra semana, que es el de Jessica, y bueno, eso es todo, hasta la próxima, que estén bien. Chao. Cuídense. Muchas gracias, feliz día. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Feliz día, gracias. Un gusto. Un gusto. Un buen día. Un buen día. Freddy, de verdad, estuvo bien, chilero vos, te lo agradezco. Es súper bien, súper bien, un poco complicada, la pregunta del dolor, hombre, pensé que se iban a ir por ahí, dije, es un tema complicado, para hablar. Pues fíjate, los señoriales, a veces te dan, esas charlas, a veces te invitan, a conversaciones, así, para que uno, pues, pueda desahogarse, y la mara que lo aprovecha, pues.